Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los platillos de Lucy. Hoy voy a preparar unas gorditas fritas. Espero y lo disfrute. Para esta receta vamos a necesitar maseca, sal, royal, harina de todo uso. La harina de todo uso la usamos para que no se quiebre la gordita. Se mezcla con la maseca. Agua caliente, dos tazas. Chile colorado para darle color a la masa. Vamos a hacer la preparación de las gorditas. Vamos a preparar. Vamos a agregar agua caliente, dos tazas. Vamos a agregar la maseca. Voy a hacer dos libras de maseca. Vamos a revolver muy bien. Está caliente el agua. Vamos a hacer esto. Vamos a revolver muy bien. Vamos a agregar sal al gusto. Royal. Royal. La harina de todo uso. La harina de todo uso es para que la gordita no se quiebre. Vamos a seguir batiendo. Vamos a seguir batiendo muy bien. El chile colorado yo lo uso para que la gordita se haga roja. Es un colorante. A mi me gusta porque tiene muy buen sabor. El chile colorado yo solamente lo puse a remojar por dos horas. Le puse un ajo. Listo. Y a licuar. Vamos a agregar poquita masa más. Y vamos a agregar el chile colorado. Es solamente que para que pinte la masa porque a mi me gustan rojitas. Vamos a revolver muy bien. No importa si usted tiene chile colorado colorín, colorado california. Lo importante es que esté rojita su masa. Si le hace falta más sal, usted le puede poner poquita más sal. Es al gusto. Es muy importante que le ponga agua caliente cuando usted va a amasar esta masa. De tres a cinco minutos que ya queda en nuestra masa. Miren, ya está. Ya está lista. Y así nos debe de quedar. Y así quedó nuestra masa. Para rellenar las gorditas vamos a usar chicharrón con salsa verde. Vamos a usar también un guisado de carne molida con papas. Vamos a usar lechuga, tomate, crema y queso fresco al gusto de ustedes. Vamos a empezar a preparar las gorditas. Yo la dejé reposando por veinte minutos la masa. Y vamos a empezar a hacer las gorditas. Y usted tiene una máquina para hacerlas adelante. Yo solamente voy a hacer esto. El tamaño que usted guste hacerlas chicas o grandes. Bien caliente tiene que estar el aceite. Tenga mucho cuidado, no se vaya a quemar. Vamos a poner la otra. Yo le quiero dar muchas gracias a todos los que me apoyan en mi canal. Que Dios los bendiga mucho. Le quiero mandar un saludo a mi hija Carolina desde hasta Chicago y Linol. A su esposo. Que los quiero mucho. Que Dios los bendiga. A mi mami de Juárez. A todos los suscriptores que yo tengo. Le quiero dar muchas gracias. A mi hijo Irving Sánchez. Y a mi nuera Karen. Porque ellos me ayudan a editar mis videos. Y siempre están conmigo apoyándome. Mire, no importa que su mano se ponga rojita. Pero estas gorditas van a salir deliciosas. Vamos a ponerle en esta cazolita. Para que se escurra bien el aceite. Vamos a empezar a rellenar las gorditas. Están un poquito calientes. Tenga cuidado. Miren, así quedaron. Vamos a quitarle la masita que queda así de aquí adentro. Nada más hacemos esto. Y vamos a empezar a rellenarlas. Usted puede rellenarlas de lo que usted tenga de su guisado en su casa. Vamos a ponerle su lechuga. El tomate. Vamos a ponerle queso fresco. Y crema. Y así quedó el platillo el día de hoy. Están ricas, gorditas y deliciosas. No se olvide suscribirse a mi canal, los platillos de Lucy. Compartirlo y darle like a mis videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!